hola qué tal empates después de un gran receso estamos nuevamente de vuelta estamos aquí con unos amigos de arequipa como siempre el pescador solitario paul ahí lo tienen un saludo y con nuestro amigo pablo pablo mármol estamos en una nueva aventura amigos así que acompáñenos ya nos estamos viendo allá en a moquinto nos vamos de frente a moquinto y ahí se están yendo a sacar yoto muy muy encontramos en la playuela chica una hermosa playita en medio de las peñas vamos a ver qué tal nos va el día de hoy en esta jornada con los amigos ahí está ya no es y todavía vi sacando el yoto para la corvina para el sargo para el para la lorna en esta marca está tremenda mar fuerte mira esas olas todo lo que revienta sin miedo al éxito nuevecito avi y ahí está nuevecito avi ya está ya saliendo después de la extracción del yoto muy muy vamos a ver no deja sacar creo por el tremendo maletazo que está ahí atrás de él ahí está la carnada y llegamos a moquinto ahí está la playita está con la gente pero ya se está yendo ya para otro lado allá pedía en sombrita nos acomodamos ahí estamos ahí hay una viborita una viborita con ustedes presento hay mierda no te parece por favor si te das miedo no te tiene más miedo no te hay que estuve ahí Cólebra se fue la colebra se fue la carguitos viporada ese nombre te han puesto porque en el alma llevas y venimos morro mira aquí se siente bien parece un gusanito nomás todavía se lo van a comer los gatos y llegamos acá la gente se va a dividir dos van a ir para el lado del castillo y dos vamos a ir para allá para el lado de la campa ahí está ahí está nos hemos decidido ir todos 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 al castillito mira no hay casi se cae por allá está pedro y por allá está ya está ya buenos días compañero empate vamos a hacer los primeros piques al frente está bonito el sitio suscríbanse al canal de Masiste Fish compartan comenten sobre el video si les gusta saldolos saldolos parque nada no hay nada no está botando la mar mira ahí está la mar porque está mundial todavía pensamos que nos iba a dejar de planta pero nada ya el noachito David va a sacar un poco de rata allá paul está jalando te toca sacar raca para probar un par de salas para que me alegre en día para probar un par de salas 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 para probar el salas para probar un par de salas para probar el tema que vimos del blanco Pensaba en no mojarme el polo, pero de forma de veras que está. Ahí está, suficiente para probar la rica racacha. Queda. Suscríbase. Vamos por allá. Este es el Pedro, ya está probando ya unas cuantas. Y acaba de venir más gente. Que vienen aquí a esta playita. Se nota que les da descaídos. Todavía la mala está picada en base, todavía la mala está picada. No nos queda buscar algo para llevar a la casa. Vamos a llevar mojita, no solo vamos a gustar mariscos. La rica lapa, mirante. Ay, ay, ay. A la hora de la baja vamos a gustar un chanti y la rapa. Vamos a mascarear por aquí a los lados. Vamos a cabecear. Estamos haciendo ahora para la baja. A ver, a ver. ¿Cómo vas, Paul? Ahí está. ¿Ya ha picado? Jala, 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 jala. Jala, 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 jala. Jala, 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 jala. Jala, jala, jala. Jala, jala, jala. Jala, jala. Jala, jala, jala. Jala, jala. La pintadilla del amigo. La pintadilla del amigo. La pintadilla del amigo. Ya, pero ya vino acá. Ya esta polla ha venido hasta a buscarte. Ahí está la pintadilla. Este es lo que ha pescado Paul. Uy, mira. Aquí está. Un parcito ha salido. Ahí está. Un par de chilindrinas. ¿Qué tal? Al menos ya estamos salvando el am. Am, am. Vamos a salvar el sertén tentén. Mira allá. Está esperando arriba. A Moquinto. A Moquinto. Hoy día Moquinto está con mucha visita. Miren. Ahí hay dos puntas. Cuatro. Mazadell. Pero hay dos más. Si se logra ver. Está bien visitadito el día de hoy. Es domingo. Por allá está Pedro. Vamos a seguir probando. Pescando. Pinteando. Qué bachero. Qué bachero. Qué bachero. Qué bachero. Qué bachero. Qué bachero. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué bachero. Ya viste, no? Llegó Pedro. Bueno, Pates. Hemos estado buscando un rato chitas. Así que. Parece que no han regresado todavía de su vacación. Vamos a probar un rato. Acá están jalando. Qué bachero. Basura. Basura. Bachero. Pintachita. Lornitas. Cabinza. Así que vamos a probar un rato. Ya lo vemos del Pates. Ya lo estoy con la cacha. La letal. Pero vamos a cambiarla muy muy. Estoy. Ahí estamos. Ahí está, ahí está, ahí está. Estoy sin pie. Allá al parecer le ha picado a... compañero. Está. Se viene un lado de allá arriba. 50 metros. de nosotros esta vez si le picó pero a su compañero eso necesita ayuda a corvina a corvina mira corvinosa corvinosa mira de kilo y nosotros pobres puro cholito que danosica ya paul ahi esta paul ahi esta paul arrasando mira arco de noe y paul gracias a mis amigos de masiste fish suscríbanse ahi esta paul mira noe también agarrada allá los amigos siguen emocionados con su corvi nota que han pesado ahí en la pampa vamos a ver si pica algo bueno algo grande bombeo 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 jajajaja estoy bailando todavía ah para eso para eso pelea mira este es 0.50 mira le echo correr le echo correr todavía lo ha soltado todavía último este no sé qué es pero parece más delgado no amo quinto me sorprende mira gente para allá gente allá 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 una persona hasta el fondo está super 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 poblada moquinto visitada está muy reconocida moquinto ahí está mira el otro amigo entró el cholito entró la hornita una chitita ahí está no está dale dale no es dale se lo creyeron no era mira ya el amigo pescó una chitita pero muy enorme de una tonelada no es no es ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado para marisquear en esta mar Ya están saliendo, creo Es todo lo que han sacado Mira esa mala agua, dice el nube Van a seguir sacando, van a seguir sacando Una vez sacó el chanque Que fue un empate Ahí es el chanque Que pasó hasta acá, a ver Ablica la pita Las bárbaras, las botas Pedro sigue sacando ahí No le da frío Mucho molesta la palagua Agua Bueno, bueno, ya culminando el día Estamos pensando si vamos a ir a almorzar O sea, a cocinar ahí A la casa O nos vamos nomás Para la punta Estamos pensando Que vamos a hacer Vamos a ir al restaurante Los Piratas Vamos a ir al restaurante Los Piratas Ahí nos está esperando Ya ya, vámonos, vámonos Y esto es todo lo que se sacó el día de hoy de la jornada Ahí está, miren el chanque Ahí está el chanque Ahí está el chanque Ahí está el chanque Mira, puro casco mamá Y el chanquecito Pendomeno Está puro código el pate Puro código el pate Mira, ahí está el chanque Hemos encontrado siquiera el chanquecito Claro Platita rica para el bolsillo Como estamos viendo el pate Vamos a desconcharlo Embolsarlo Y llevarlo a financiar Bueno, empates Ya nos estamos despidiendo Ahora ya son Son más o menos las 3 de la tarde Nos vamos Un descanso hasta la casa Bueno, Pabul va a regresar Va a seguir con sus locas aventuras Junto con el nuevo Pablo Ahora nos vamos con una corvinita Ahí está, mira Una corvinita de 2 kilos Chiquita nomás Un poquito de lava Y un chanquecito Ahí está el chanque señores Ya nos estamos viendo hasta otra aventura Ceviche muy muy Así que suscríbanse Y sigan compartiendo Chau Por fin Chau we te No es que Gracias por ver el video.